Hola a todos, soy AIMStyles y tras el directo de anoche, traigo algo. Team Kirby Clash Deluxe, si, Adrián Stiles trae por fin un Kirby, y gratis, ya hemos creado los datos de guardado, otros aventureros podrán ayudarte en las misiones si creas datos de Street Pass, si, claro, te doy Spot Pass, hace mucho, mucho tiempo, en un lugar muy, muy lejano, había un precioso y pacífico reino llamado Drinking Dong. Sin embargo, en la paz no es externa, podrás defender Drinking Dong de las hordas de enemigos preparados para la batalla de los legendarios. Toma, buenas aventureros rosados, no se las quiere ni por casualidad. Muchas gracias por salir al espacio y proteger Drinking Dong, eres todo un héroe. Que por qué te estoy diciendo todo esto, Waddle Dicolosal está poniendo patas arriba el valle, y estamos desesperados. ¿Podréis ponerle los pies y salvar el reino? Pulsa arriba para el tablón de misiones a la izquierda y prepara el grupo. Bueno, eso nada es que te pongas en marcha, venga un cuidado. Tenemos logros de héroes, equipamientos, saludos, tenemos Miiverse. Este juego además es compatible con Amiibo. Vale, vámonos al tablón de las misiones. Misión en equipo. El valle. Waddle Dicolosal. ¿Quiero un aliado 1? Yo voy a jugar solo este gameplay, por lo que siento mucho que no haya multijugador. ¡Vamos! Confirma los controles, abre el menú de pausa para ver los controles. ¡Ha aparecido Waddle Dicolosal! Vale, pausa. Espada de vertical. Tormenta de espadas. Jo con giro y espadazo de remolino. ¡Venga, loquirito! Cae. Cae. ¡Venga, loquirito! Primera tabla de amistad Segunda tabla de amistad Tienes todas las tablas de amistad ¡No! No lo he tomado en el centro Bueno Pero al menos he recaudado ¡Ahora sí! ¡Combate superado! ¡Puntación oro! Conseguimos experiencia Subimos al nivel 2 De 50 Los que tenemos ahora 53 de vida y 33 de ataque Y hemos conseguido Todo Y gemas manzana Las gemas manzana Podréis con Conseguirlas tanto en estas misiones Como por dinero Muchas gracias por derrotar al colosal Waddley Pero parece que otros enemigos están haciendo las suyas por todo el reino Confiamos en ti Kirby Hay algo más que deberías saber El manzano de gemas ha dado fruto Eso significa que es hora de recolectar gemas manzana Toma algunas Mmm... Cinco gemas manzana Creo que la próxima recolección estará lista en 12 horas Las gemas manzanas son la más de útiles ¿Sabes? Recaden en el impetu para que puedas seguir haciendo misiones Además de desbloquear aquellas a las que no puedes acceder a simple vista Incluso puedes utilizar gemas para comprar en el bazar Recuerda que siempre puedes pulsar arriba para hablar conmigo Te comentaré sobre todo aquello que te encuentre en la aldea Por cierto, el dueño del bazar te está buscando ¿Por qué no pasa a saludar? Vale ¡Hola! Anda, un nuevo cliente Eres Kirby He oído que eres nuevo aquí en Dream Kingdom Me llamo Magolor Y soy el propietario De este bazar ¿Qué es el bazar? Bueno, aquí vendemos armas, protección y objetos de apoyo Podrás usar gemas manzanas para fines diversos Echa un vistazo Puedes comprar armas, protección, objetos de ayuda Conectarte a Nintendo eShop para comprar gemas manzanas Y vamos a comprar Un casco de espadachín Este sí podemos comprarlo Tenemos el casco de espadachín Me lo equipo Ya tengo 14 puntos de vida extra Luego comprar armas con los objetos Y demás cosas Yo aprovecharía al máximo las gemas manzana Siempre eres bienvenido al bazar Recordad que esto Igual que Pokémon Picross Y otros Vamos a intentar que sea Un gameplay con gastos mínimos Vámonos Aquí Quiero una misión en equipo Vamos a las tunas Alborintus hazañas un aliado se ha unido al equipo Filo gigante Ahora tenemos al alquimista a nuestro lado Vamos Bueno tendréis Veréis que se reduce el impetu Y que tendréis que esperar Unas 6 minutos Y este es el formato técnicamente más Más de moda ahora Los Los F2P Juega gratis Pero Kirby Venga Bien 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 Por la espalda. ¡Tabla a la vista! ¡Tenemos podas! ¡Casi! ¡1.500! ¡Hípico! ¡Vale! ¡Ole ahí! ¡Lo he matado! ¡Victoria del equipo! ¡Toma ese red! ¡Poseguimos! ¡Plata! Este emblema no irá al máximo, pero... ¡Vale! Ahora soy más fuerte. Conseguidos todos los retos. Consigo fragmentos de fuego, de luz y gemas. Manzana. Elección de área. Pasamos al siguiente nivel. Donde está el señor Morseth. Que requiere 5 de ímpetu. Recordad que en unos minutos se recargará el ímpetu y podréis volver al ataque. ¡Venga! ¡Señor Morseth! ¡Venga! 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 ¡Kirby! ¡Quita sea! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Bien, primera tabla! ¡Segunda tabla! ¡Vamos! ¡Victoria Station! ¡Victoria Station! ¿Bien tengo todas las tablas de la amistad? No. El 2 ha hecho un perfecto. ¿Estás a punto? Fin de la partida, señor Morsef. ¡Guau! ¡Este juego es divertido! ¡Seguimos! ¡Bronce! Bueno, pero he conseguido todas las gemas manzana. ¡Y un premio! Vale, seguimos con el Rey Du. Nuevo Let's Play, digo, nuevo Gameplay, y la verdad lo vamos a pasar genial. ¿Quién en este imprevisto? ¡El Rey Du! ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Oh! ¡Kirby! Venga, vamos, vamos, vamos. Ok, corre, corre, corre. No te hagan... ¡No te hagan... Venga, corre Otro Otra, ¿qué tiene? Kipi Un minuto treinta segundos Corre por tu vida, Adri Tengo la tercera Esquiva del ataque Casi perfecto ¡Ataca! Lo he hecho King Over ¡Guau! Seguimos Una medalla de plata Subimos al nivel cuatro Ahora subimos más fuerte El ímpetu se ha recargado y aumentado un punto Conseguimos Trece logros ¿Ya? Y otro premio Deberán afrontar una misión peligrosa para proseguir con la aventura El ímpetu se ha enseñado un aliado Ha decidido unirse al equipo Ahora tu equipo está completo Los objetos de ayuda son muy útiles en la misión Adquiere algunos en el bazar antes de salir a la aventura Tengo algunas Así que me voy a ir al bazar un momento A ver si puedo mejorarme un poco ¡Ey! ¡Hola! Objetos de ayuda A ver Ah, no, no Tengo el ímpetu Quiero una pociente ataque Molesta un poco usar unas manzanas Pero Me gusta Tenerlo todo seguro Vale Quiero usar una manzana gema Voy a usar una poción de ataque Para aumentarme el ataque físico Así que vamos allá con la misión de No, no Me voy a ayudar un poco más Tengo dos más Así que Dos Al ataque Quiero empezar Nueve Que me quedan El cielo se oscurece De repente Mientras los legendarios Exploran las runas Craco La nube viviente Se acerca Desafía el espíritu De la tormenta En esta misión peligrosa Dos minutos Treinta Estoy potenciado Oye, está Craco Tengo dos Venga, vamos. Bueno, vale. Venga, vamos. Tenemos las tablas de la amistad. 45 segundos. Casi lo logramos. Hay que matar al craco. ¡Estás a punto de vencer! ¡Eso es! Y yo no he muerto. La victoria es de... Es rec. O sea, de mí. ¡Ay, casi consigo la plata! Vamos, experiencia. Y conseguimos 11 manzanas. Podemos comprar equipamiento de rareza 5. Los héroes legendarios han superado la misión peligrosa con éxito. Ahora se abre entre ellos el camino hacia las ruinas. ¿Qué peligros aguardan? Además, nuevos enemigos han invadido el valle y las dunas. Sin tiempo para saciar el hambre, los héroes prosiguen su camino. Y ya tenemos abiertas las ruinas. Va, un montón de nuevas misiones. Voy a invocar aventureros en la aldea, pulsando la pantalla táctil, se unirá a la misión y traerán regalitos. Tenemos, además, nuevas fases que requieren más manzanas. Así que... Estamos yendo muy bien. Este primer vídeo me ha encantado. ¡Bueno, amigos! Espero que os haya gustado el estreno de Team Kirby Clash de Luz. Eso es un juego... O era... Déjenme ver el nombre. Team Kirby Clash de Luz. Sí. Un juego entretenido y que nos va a divertir bastante. En la próxima entrega empezamos ya nuevas misiones en las ruinas y pensaremos si vamos a las dunas o no. O al valle, a por alguno más. ¡Chao!